Sí, estos partidos sí, mil menos largos, mil menos, para los defensores es muy grave porque siempre queda expuesto y mano a mano con un delantero que está a la expectativa de un peletazo que sale a la deriva. Pero por suerte no tuvieron tampoco muchas ocasiones en el segundo tiempo y nosotros no supimos tampoco aprovechar. No sirve el punto. No, no sirve para nada. Parecía que el triunfo de Boca por ahí anímicamente le iba a dar un empuje importante, arrancaron bien, tuvieron esa desconcentración en lo que fue muy rápido, lo pudieron revertir. ¿Qué muestra una actitud diferente de Unión? ¿Puede ser? Sí, Unión tiene que salir a buscar a donde vaya, a la cancha que vaya, de local siempre tiene que salir a buscar los partidos por la situación que está, ¿no? Pero fue como te decía, algo inesperado que nos hacen ellos porque nosotros estábamos dominando el partido con situaciones que tuvimos, no lo gritamos, pero la entrega que dio el equipo no se le venía a nadie. No se les da una, por ahí hay un toque de desconcentración. ¿Cómo te pasa? No, no se, un poco de todo, la verdad que tuvimos varias situaciones donde no pudimos completar y, pero bueno, creo que hicimos un gran partido. Gracias. Par, por el par, porque se fue muy bien, en todo momento tuvimos la pelota, presionamos bien, siempre en orden, no nos complicaron, como dije, llegamos al empate, pero no pudimos hacer el segundo gol, que era lo que queríamos. Lo golpeó en el equipo, digo, por Dios. Por Dios. Vivo bien el equipo que quería ir a buscar el gol, el segundo tiempo, más. Así que, creo que, y un punto que no se le iba a sumar, que no lo vean como bien. No aprovecharon el envío anímico, que significó haber ganado la bombonera, digo. Sí, sí, bueno, como dije, ellos se quedaron con los remenos, se metieron atrás, se corticó después, pero no supimos buscar el espacio para golpear en el momento justo, para hacer el segundo gol, así que, es que sí, falta mucho con un día de esperanza.